Una de las repercusiones no deseables del tema de mediatizar los procesos de politización de la justicia es que la gente pierde la oportunidad de tener el discernimiento de la complejidad de un proceso judicial. Primero, por ejemplo, cuando se dio el tema de las prisiones preventivas, mucha gente en República Dominicana, quizás cientos de miles de ingenuos asumieron que a esa gente se le encontró pruebas tan irrefutables que fueron directamente a prisión. Pero hay otras personas que cuando ven los procesos asumen que ya se está en un juicio de fondo. Y lo primero que usted tiene que saber es que existe una fase preliminar antes de ir a un juicio de fondo. Y en el caso de John Alain, el ex procurador, él se encuentra en una fase preliminar en donde tanto el ministerio público como los abogados de John Alain presentan y argumentan y el juez finalmente decide si hay elementos suficientes como para ir a un juicio de fondo. Actualmente, el ex procurador se encuentra en una fase preliminar. No está en un juicio de fondo. Entonces, momentáneamente, el juego se tranca. ¿Y por qué? Porque hay algo que nosotros en la sociedad dominicana nunca llegamos a comprender del todo. Y es el hecho de aquella autorización millonaria que hizo Miriam Germán para que se continuara con la construcción de la cárcel Las Parras. Aquella que era el presumible, según, claro está, el Ministerio Público el presumible cuerpo del delito. Entonces, ¿cómo es posible que si esa cárcel supuestamente pasó por un proceso de sobrevaloración o sobrevaloración, todo eso, en fin, no? La propia procuradora, que es la jefa de los que están acusando, autorice un desembolso de más de, qué sé yo, 200, más de 200 millones de pesos para continuar con ese proceso. Eso, a simple vista, no hace sentido. Se ha dicho, para explicar eso, que se dio algo interno en la propia procuraduría para meter al medio a Miriam Germán y que ahí se dio supuestamente una falsificación de la firma de ella para sacar ese cheque, para sacar ese pago. Se ha dicho eso, yo no sé. Pero la otra versión que me dijo a mí Roberto Santana en la entrevista es que esos pagos los autorizó él en el sentido de que supuestamente él le habría dicho a Miriam Germán, magistrada, proceda, porque da igual. Si son culpables, que nos devuelvan el dinero. Ahora bien, si al final se falla a favor de ellos, pues no ha pasado nada, porque igual le pagamos. Ahí hay dos explicaciones. Usted se queda con las que usted entienda. Ahora, en el caso de Jan Alain, los tiros no van por ahí, porque el ex procurador lo que dice es, si esto prosigue, yo voy a tener que traer de testigo a Miriam Germán. La voy a citar en el juicio, porque el Ministerio Público y la Procuraduría tienen que explicar por qué hicieron ese pago cuando se supone, según ellos, que ahí había corrupción. Y bueno, al menos teóricamente el ex procurador tiene razón. Y que veamos este tipo de antítesis conceptuales, contradicciones en medio de todo esto, obedece a que al ex procurador lo están subestimando. Bueno, independientemente del nivel de él como abogado, tienen que recordar que él fue procurador y que con algún conocimiento de la procuraduría, de cómo se manejan los casos de crisis, él salió porque duró cuatro años ahí y no fueron cuatro años mirando a la pared. Entonces, él lo que está diciendo es si se va a un juicio de fondo. También yo podría pensar, y con toda seguridad esto le está pasando por la cabeza a Jenny y a Wilson ahora, es lo siguiente. Ah, pero entonces él quiere tratar de sugestionar a los jueces. Él quiere crear una situación en la cual, o de la cual ningún juez quisiera verse siendo copartícipe. ¿Y cuál es? O tener que ver a Miriam Germán como un subalterno, porque en el momento que un juez está en estrado y hay una persona a la que se le está haciendo preguntas, es inevitable que se dé una relación de poder. Pero en este caso, la relación de poder que se daría sería incómoda. Ningún juez en República Dominicana quiere pasar por la amarga experiencia de ver la relación de poder invertida, en donde se trate a Miriam Germán como uno más, que está ahí en medio de un proceso en donde doña Miriam tiene que dar cuentas de algo. Entonces, Jan Alain, y creo que sí, está tratando de crear una hipotética situación incómoda ante la cual los jueces que tienen que decidir evitarán a toda costa verse en ella. Yo no sé, y esto lo explicará un abogado, no es mi caso, si los jueces pueden decir de forma unilateral que esa solicitud de Jan Alain no procede. Ignoro si en efecto por default, por inercia, el propio Jan Alain está protegido por las leyes. Ahora, de lo que sí estamos claros es que el caso acaba de dar un giro interesante y que lo mejor que puede hacer la procuradora y magistrada antes de irse es explicar la razón de ser de esos pagos. Simplemente fue un asunto de claridad y transparencia. O sea, cómo se dan estos pagos que sí se dieron y que fueron un tema viral y tendencia en su momento en medio del proceso. Ah, pero otra cosa también, ¿qué debo decir? Pero y si el pago se agilizó y si el pago salió, ¿por qué no en esa misma línea continuar con el proceso de rehabilitación de esas prisiones? Claro, porque entonces, ¿cuál es la razón de ser del pago? Si esas cárceles van a seguir inhabilitadas e inoperantes, una cosa va de la mano con la otra. Tú no puedes justificarme el pago a mí. Si al final del día esas cárceles no van a rendir la utilidad por la cual se justificó su construcción. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? ¿Que no ganamos el millón? Digo, ¡uy, qué bueno! Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para 25 millones. Mamá millonaria, pongo te doy. Tú no puedes entonces hacer el pago y dejar las cárceles cerradas. Por donde quiera que tú lo mires, eso no tiene lógica. Ahora, si tú no haces el pago y las cárceles continúan cerradas, pues amén. Hay coherencia en esa conducta. Pero nunca sacar cientos de millones de pesos para terminar la construcción y que la cárcel quede cerrada. No, eso no hay forma en la cual la procuraduría quede bien parada explicando ese proceso. Jean Alain lo que acaba es básicamente de crear una situación delicada en cuanto al funcionamiento del proceso judicial, pero también hacia afuera. En la medida que este tema se vaya hablando, hablando y hablando, va a amplificar el problema. Esto no es que ahora uno se para aquí y hablar, por ejemplo, de la boda de José Llanos y Jesús Andrés Obreu, que curiosamente me entero que son dos poderosos gerentes de marca de República Dominicana, uno de cervecería y el otro de mercancis. O sea que son personas que durante años beneficiaron a decenas, cientos quizás de comunicadores dominicanos con la colocación publicitaria. Ahora es que usted puede entender por qué han salido tantos comunicadores, digamos guapos, ofendidos, con las observaciones que han hecho algunos comunicadores conservadores en torno a este festín, de este asunto. O sea, ningún heterosexual cuando se casa sale pregonando su sodicha boda a los cuatro vientos. Ahí vi yo esta mañana, por ejemplo, a Juan Carlos Alvelo, creo que se llama, en el programa de Héctor Guerrero Heredia, diciendo que se ha caído, por ejemplo, en el error por parte de los homos de permitir que se les reconozca básicamente por su orientación a la intimidad. Pero yo digo, no, es que tu argumento no es válido, tu argumento no procede. Porque qué es lo que los distingue a ustedes de los demás? Oh, precisamente su orientación en la intimidad. Si tú le quitas el tema de la orientación en la intimidad, no existe tal elemento de diferenciación. Por lo tanto, es inevitable, oigan bien, es inevitable, es ineludible que a ustedes se les indique por su orientación en la intimidad. Sí, sí, claro que sí, claro que se está reduciendo la complejidad del ser humano a algo tan instintivo como el acto reproductivo que trasciende en la medida en la medida que se le añade arte, en la medida que se le añade intelecto, en la medida que se le añade cultura. Si nosotros dimensionamos o valoramos ese acto en particular, se debe no a lo fisiológico como tal, no a la mera reproducción, no. Se debe a que hay una carga de desarrollo humano que tiene arte, intelecto, cultura, en fin. Pero cuando tú lo reduces al acto en sí, tú estás desmontando todo eso y estás volviendo a la capa más básica de lo humano. Entonces, ya con eso es más que suficiente para usted catalogar si ese tipo de proceder es naturalmente viable. Claro, a mí no se me va a ocurrir nunca despojar de su dignidad humana a aquella persona que tenga esa orientación a la intimidad distinta a la mía. Pero eso no me inhiba a mí de reconocer que se está actuando contra natura, porque la naturaleza te lleva al binomio de lo masculino y lo femenino para dar paso a una nueva vida. Ya Aristóteles, dos mil años atrás, nos hablaba de lo teleológico y de que la razón de ser de todo lo que vive es seguir existiendo. Y para seguir existiendo, entre otras cosas, se procura la reproducción. Y lo moralmente válido es básicamente todo aquello que promueve y garantiza la reproducción, porque con eso se mantiene la supervivencia de la especie. Ah, pero por un asunto estrictamente hedonístico, por un asunto estrictamente placentero, por un asunto de una decisión individual, yo pretendo entonces obliterar aquello. No. Hace rato que Juan Carlos Albelo se fundió siguiendo este razonamiento. Pero bueno, señores, yo dije no voy a hablar de ese tema porque eso es un gancho. Eso es un gancho. Es asunto, no. Eso es un tema estrictamente privado. Y no hay por qué estar celebrando. En fin, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. En pie para el próximo. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829 741 361.